La presidenta de la Comunidad de Madrid pregona la libertad a los cuatro vientos, pero es la censora en jefe. Conoce poco a los madrileños si cree que se van a olvidar de las víctimas de las residencias de mayores por haber censurado dos lonas. Eso es lo que tiene vivir en un pedestal como ese que le construyeron el 2 de mayo, vestida de gala y a un metro por encima de la plebe. No sea que la vaya a tocar los madrileños de a pie. ¿Por qué? Dígame, ¿estaba su vida en ese pedestal cuando mandó denunciar las dos lonas que recuerdan a las 7.291 víctimas de la pandemia? ¡Qué bochorno! Más que la presidenta de la Comunidad de Madrid parecía la líder de Corea del Norte. Por un momento me pareció que estábamos en la Plaza de Oriente, que además ya se sabe que a usted le encantan todos los emprendimientos que comenzaron en 1939. Y una cosa, ¿usted le tuvo que decir a Almeida que mandara a la Policía Municipal para denunciar la lona con una normativa inventada? ¿O fue el alcalde que tanto le teme y se tuvo que adelantar a sus órdenes? Porque ya sabemos lo que le pasó al último presidente del Partido Popular que se atrevió a denunciar los negocios de su familia. Miren, señorías del Partido Popular, la censura no es una anécdota de su mandato, sino su modus operandi. La mesa de la Asamblea ha censurado la comparecencia de las asociaciones de los familiares de las residencias, de la de los expertos de la Comisión de la Verdad y nuestras preguntas sobre el mismo tema. También metaron 32 preguntas del grupo Quirón, porque, claro, tienen que proteger al mejor cliente de su novio. Dijo Osorio que le costaba ser objetivo como presidente de la Asamblea. No es que le cueste, es que es el militante más leal del trumpismo madrileño. Presidenta, usted es enemiga de la libertad y no pierde oportunidad para demostrarlo. Por eso ha llamado a los rectores de la universidad para decirles que saquen la política de las aulas. Y usted no conoce a nuestros jóvenes, que nos están dando una lección, organizándose y movilizándose frente al genocidio de Netanyahu. Por mucho pedestal que le pongan, no va a poder borrar lo que le molesta. No puede borrar la cifra de 7.291. No puede borrar las movilizaciones de la comunidad educativa. No puede borrar las acampadas por Palestina. Sueña usted con una sociedad donde nadie se queje. Y todos le aplaudan, sí, 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 donde todos le aplaudan a usted mientras pasa revista a las tropas. Pero tengo una mala noticia para usted. Vamos a seguir hablando de todo lo que la incomoda. ¿Por qué no? A pesar de muchos de ustedes, nosotras no nos votaron para estar aquí calladitas. Calladitas.